¿Qué es el análisis técnico de las principales acciones de la bolsa de Nueva York? En esa dirección, a ver si la podemos editar, que intentó quebrar sin éxito el precio en la última hora de la sesión, lo cual torna nuevamente a la baja el papel con soporte inmediato en 150.15, luego los mínimos de viernes en 148.45 y 147.10. En esa alza, 152.75, 154.15 y 155.45 con indicadores que presentan, sin embargo, señales de recuperación del papel para la sesión del día de hoy, acotando además que queda un gap antiguo. Llegará del día 12 al 13 de septiembre en 163.15. En tanto, Amazon finalizó el día viernes a 123.66 dólares. Y una tendencia bajista de gráficos de 4 horas con soportes en 122.05, 120.80 y 119.30. Alza, 124.55, 125.40 y 126.50 con una figura que puede ser un banderín o una cuña, en este caso invertida, de continuación de tendencia, cuyo mástil sería, además, el gap que dejó entre jueves y viernes, lo cual puede estar constituyendo un aviso de que el precio al quiebre del mínimo del viernes en 120.60 podría caer en forma concluyente en la sesión de la fecha. Sin embargo, los indicadores comienzan a ofrecer señales de agotamiento en el movimiento bajista actual con una salida de la zona de sobreventa y un oscilador estocástico con una señal limpia, muy transparente, de alza y momento que pierde la velocidad en función de este movimiento alcista de última hora. En cuanto a Google, finalizó el día viernes a 102.95 dólares y una tendencia bajista de gráficos de 1 hora con soportes en 101.80 y 100.85. Al alza, 104.20, 105.50 y 107.05 con una línea de tendencia bajista que intentó quebrar y que de alguna forma lo hizo, o sea, confirmando el quiebre en la última vela del día viernes y los indicadores apuntan justamente al alza con una demanda de 42% apuntando su línea media, momento con una fuerte divergencia entre su línea de curva de precios y un oscilador estocástico con una fuerte señal alcista. En este caso también quedó un gap el día 12 de septiembre en 110.85. Finalmente Tesla finalizó el día viernes a 303 dólares con 30 centavos en la tendencia alcista, el gráfico de este caso de 30 minutos con objetivos en 305.90 y 309 dólares los máximos de la semana pasada, a la baja 298, 297.60, prácticamente el mismo nivel, 294.90 y 290.95 los mínimos el día martes anterior con indicadores que presentan también en todos los casos señales alcistas, en este caso con una señal de RSI confirmada al alza, estocástico ya agotado en su instancia superior y con, en este caso R6, 56% y momento quebrando su línea media, ahí está, confundimos los indicadores, qué bárbaro, bueno, momento que quiebra su línea media y RSI, ahora sí, para que quede claro, 56% de demanda apuntando a su línea de sobrecompra, hace 20 años, o sea que vemos todos los días lo mismo, ya no hay lugar para la confusión, y hoy señores cumplimos 19 años operando, siempre viendo lo mismo, así que bueno, dejamos por lo menos el aviso de que esto lleva un largo tiempo. Bueno, tengan todos una excelente jornada de operaciones, buen inicio de semana y nos vemos mañana martes. Gracias.